¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Que si Shakira tiene los cuernos más largos que los de un orice del cabo, y que no solo se los ponen con despampanantes modelos, sino hasta con astros suecos del fútbol. Que no, que Piqué es el cornudo, pero que no cuenta porque todo queda entre paisanos. Que si ella no se quiere casar porque no quiere dejar de sentirse la noviecita de manita sudada, pero que no, que más bien él no quiere sentir que se está casando con su abuelita. En fin, se han dicho tantas cosas durante los casi 10 años que han pasado desde que la cantante colombiana y el futbolista catalán se conocieron que ya uno no sabe a quién creerle. Pero, ¿qué les parece si mejor se suscriben al canal, si no es que ya son de nuestro selecto equipo de suscriptores, claro está, y se quedan con nosotros para conocer todo lo que se ha dicho en torno a esta pareja? Por cierto, ¿sabían que también andan diciendo que JLo y Shakira se agarraron del chongo antes de presentarse en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl? ¿Ven? ¡Se va a poner buena la cosa! ¡Ni se les ocurra moverse de donde están! Así es mis queridísimos curiosos, no es por hacerlos sentir viejos, pero ya casi se cumplen 10 años desde que la colombiana de las caderas más honestas se enamoró de esa cosa bonita de boca redondita y con esa barbita, luego de que coincidieran justo antes del mundial de Sudáfrica 2010, en el que la selección del hoy padre de los dos hijos de la barranquillera se coronara por primera y única vez, hasta ahora. Desde aquel verano, la pareja ha sido una de las más asediadas por la prensa internacional. Aunque, bueno, también hay que decir que ellos mismos se han puesto de pechito en varias de las ocasiones en las que los medios han hablado sobre su relación. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Teniendo en cuenta que, cuando se les empezó a relacionar, ella todavía mantenía un romance de 11 largos años con Antonio de la Rúa, hijo del fallecido exmandatario argentino Fernando de la Rúa, la verdad es que ese hecho no ayudó a que la relación empezara con el pie derecho, pues desde entonces, la colombiana quedó como la mala del cuento. Y hablando del innombrable, cabe señalar que no desapareció por completo de la vida de la cantante en aquel momento, ¡no! Resulta que, tiempo después, justo cuando Shakira y Piqué esperaban la llegada de Milan en 2013, Toñito interpuso una demanda millonaria en contra de la cantante. Resulta que Toni pedía una indemnización de 250 millones de dólares por todos los años que había trabajado con ella. Eventualmente, la barranquillera ganó la demanda y ella misma contraatacó con otra. Pero bueno, no es de ese tema de lo que estamos hablando. Volviendo a la relación de Shakira y Piqué, de él, por su parte, se presume que por aquellos años mantenía o al menos venía saliendo de una relación formal con la joven actriz española Nuria Tomás. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro, ni el hecho de ser tocallos de cumpleaños, pero con 10 años de diferencia, fueron impedimento para que ambos se enamoraran locamente. Y digo que son co-cumpleañeros porque los dos cumplen años el 2 de febrero, pero él de 1987 y ella de 1977. Por lo que el domingo no solo estarán cumpliendo sus 33 y 43 primaveras respectivamente, sino que además estarán celebrándolo a lo grande. Bueno, ¡más ella! Pues como ya lo adelantábamos al principio, justo el día de su cumpleaños número 43, se presentará en el medio tiempo del Superbowl. Y ya que estamos hablando de ese tema, pongamos la historia de amor y chismes de Shakira y Piqué en pausa por un momento y hablemos de otro chisme, pero que involucra a otra cantante de generosos atributos y caderas contoneantes. Así es, nos referimos a J-Lo. Y es que es precisamente con ella con quien la colombiana compartirá escenario durante la final de la NFL. Bueno, también con los legendarios Tigres del Norte, pero de ellos ya hablaremos en otra ocasión. Y decíamos que por ahí traen el chisme de que la neoyorquina y la barranquillera se agarraron del chongo porque no se podían poner de acuerdo sobre el repertorio musical que le ofrecerían al público. Además de eso, supuestamente hubo un malentendido, pues ambas asumieron que cada una aparecería en solitario para únicamente cerrar juntas, detalle que desencadenó una lucha de poderes entre ambas. Sin embargo, tal parece que todo eso no es más que un invento y, de hecho, J-Lo está más que contenta de poder compartir escenario con otra latina. Caray, gente, lo que sea con tal de generar polémica. Mejor regresemos a la relación de Shakira y Piqué, la cual, como ya lo decíamos, ha estado plagada de un montón de rumores. Que si terceros en discordia, que si infidelidades no solo con mujeres sino también con compañeros de chamba, que si ya se pelearon en público, en fin, la lista es larga, así que únicamente me centraré en las ocasiones más recordadas. Antes les decíamos que Toñito no salió de inmediato de la vida de Shakira, pero resulta que el ex incómodo volvió de nuevo, o al menos su sombra, apenas el año pasado cuando su padre Fernando falleció. Y es que, aprovechando el momento, algunos medios recuperaron una entrevista de 2011 hecha a una tal Marina Gallo, supuesta amante del ex de la cantante colombiana durante los últimos años en los que estuvo con él. Si bien, como dice el dicho, no había sido en el año del futbolista catalán, seguramente no pudo evitar sentirse incómodo con esa situación. Como supuestamente tampoco le cayeron muy en gracia a aquellos duetos que la colombiana ha hecho con su paisano Maluma. Pero volviendo a la supuesta infidelidad de 6 años en contra de Shakira, se dice que no ha sido la única vez que ha tenido que aguantar el peso de los tremendos cuernotes que le ponen en la frente. Una de esas supuestas ocasiones sucedió hace unos años, cuando el defensor del Barça fue fotografiado con la modelo, actriz y presentadora dominicana Clarisa Molina, elegida como la ganadora del concurso de Nuestra Belleza Latina en 2015. Supuestamente esa foto hizo que a la colombiana le hirviera la sangre, no solo por la indudable belleza de la dominicana, sino también porque es una jovencita de 28 añitos. Ya les explicaré por qué digo esto. Pero si pensaban que el pasado de Shakira era el único que perseguía su relación, están muy equivocados. Y es que desde que esta historia comenzó, se ha dicho, no en una, ni en dos, sino en varias ocasiones, que el jugador sigue teniendo un contacto afectuoso, quizá demasiado afectuoso con su ex Nuria Tomás. Y a la lista se suma la despampanante modelo israelí y ex de Leonardo DiCaprio barrafaeli, con quien se le relacionó a Piqué en 2012. Supuestamente, la rubia de 1'75 de estatura acudía a Barcelona exclusivamente a ver jugar al defensor mientras Shakira estaba fuera de la ciudad con Dal. Ay, ni que jugara tan bien. Y miren que soy fan del Barça, ¿eh? Aunque, bueno, obviamente, si esos chismes fueran ciertos, lo que menos le importaba a la modelo era verlo sudar...en la cancha. Pero resulta que los ojitos bonitos, la barbita y la boquita redondita, no solo son encantos que atrapan a despampanantes modelos, sino también a tremendos vikingos escandinavos de 1'95 de estatura. ¡Claro, que no se nos olvide aquella comprometedora foto tomada en 2010, en la que se le veía muy acarameladito al lado del sueco más sencillito de todos Zlatan Ibrahimovic. Desde aquel día, su orientación y preferencias han sido cuestionadas una y otra vez, y aunque él finalmente intentó aclarar el asunto en 2015, asegurando que tan solo había sido una estrategia de la prensa para desestabilizar al equipo, a muchos le sigue quedando la duda. Pero los conflictos de pareja no se limitan a los supuestos coqueteos e infidelidades de uno y de otro, sino que además, tal parece que la crianza de Milan y Sasha, y en general el día a día, también les ponen a los dos los pelos de punta. A nadie se le olvida aquella escenita que protagonizaron en 2007, cuando en un restaurante de Barcelona, ella acabó hecha un mar de lágrimas. Supuestamente, en aquella ocasión llegaron a la cita por separado, y la discusión empezó luego de que Piqué llegara tarde acompañado de los niños. Durante una entrevista, Shakira alguna vez aseguró que esa vez la prensa exageró sobre lo sucedido. Pues, finalmente, que arroje la primera piedra quien no discute con su pareja, ¿no? Y no sé ustedes, curiosos, pero al menos en eso yo estoy de acuerdo. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Qué opinan ustedes? Y, hablando de entrevistas reveladoras, no hace mucho concedió otra en la que, entre otras cosas, habló de los duros momentos que ha tenido que vivir debido precisamente a ese asedio de la prensa. De hecho, en ese sentido reveló que, con tal de evitarlo, alguna vez pensó en dejar su carrera por algún tiempo y dedicarse de lleno a cuidar de su familia. Sin embargo, según ella, fue el propio jugador del Barça el que la convenció de continuar de la manera tan profesional en la que siempre lo ha hecho. Aunque, ahora que hablamos de dedicarse de lleno a las labores domésticas, en 2017 la cantante declaró para la revista Hola que, sin duda, la crianza de sus dos bendiciones había sido la chamba más difícil y demandante que le había tocado desempeñar. Y, nuevamente, en eso también estoy más que de acuerdísimo contigo, mi querida Shakira. Y mira que yo nada más tengo una, pero con la energía de 15. Y, volviendo a la dinámica de pareja de los Piqué, hay una pregunta que ha estado presente desde que anunciaron su noviazgo de manera oficial. Sí, esa misma que hace la tía ultraconservadora y respetuosa de las buenas costumbres cada cena navideña. ¿Y la boda pa' cuándo, mis niños? ¡Están viviendo en pecado mortal! Bueno, pues con respecto a ese tema, en fechas recientes la colombiana dijo lo siguiente en entrevista para 60 minutos. El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida. Prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento. A mí no me queda muy clara su lógica, pero bueno, eso es lo que ella piensa. Pero, ¿y qué piensa el público en general? Bueno, se podría decir que la opinión está dividida, pues mientras por un lado muchos aseguran que no es que ella quiera mantener a Piqué expectante y deseoso de casarse, algo que seguramente está. No se rían, Curioso, seguro que sí. Bueno, el punto es que algunos opinan que no es eso, sino que más bien él no quiere casarse con una mujer 10 años mayor que él a la que ya se le empiezan a notar los estragos del paso del tiempo. Ojo, eso es lo que muchos dicen, ¿eh? Yo no. Ya quisiera yo siquiera una cena con esta señora. Es más, ¿qué digo una cena? ¡Una foto! Y es que todo ese chisme empezó durante los últimos días de este mes de enero, luego de que se publicara en la cuenta de Instagram, chisme no like, una foto de la colombiana en un bikini rosa mientras Piqué la sostiene por la espalda. Resulta que en la imagen a Shakira se le podía ver una pancita un poquito abultada. Aunque, para serles bien honesto, a mí me parece que no es más que los efectos del mal ángulo en la que se le captó. Sin embargo, eso no fue lo que pensaron muchos usuarios, quienes aseguran que, como el defensa del Barcelona es un polluelo de casi 33 primaveras, déjenos en paz, somos unos polluelos. Bueno, el punto es que, según ese sector, él no quiere casarse con una cuarentona a la que, como lo muestra la imagen, ya le empiezan a pesar los años. Sin embargo, también hubo muchos otros que defendieron a la cantante, argumentando que, antes que ser la superestrella pop que es, es una mujer. Un ser humano como cualquiera de nosotros, con imperfecciones y defectos. Y que todos los que la critican y andan de chismosos diciendo que Piqué no quiere casarse con ella por vieja, no son más que una bola de ociosos y envidiosos. ¿Y saben qué, Curiosos? Yo nuevamente me sumo a esa opinión. Pero, como la que a nosotros más nos interesa es la de ustedes, ¿por qué no mejor me dicen lo que piensan? ¿Creen que en verdad el futbolista del Barça le hace el feo a la colombiana porque ya se le notan los 10 años de más que le lleva o son puros chismes? ¿Cuál o cuáles de todos los rumores de infidelidades y supuestas rupturas y reconciliaciones de la pareja creen que hayan sido ciertos? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!